En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sallo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobredombre de quijada o quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que en este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se dejaba entender que se llamaba quejana. Pero esto y poco a poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.